Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a lo que hoy empieza, modo carrera en Fórmula 1, ¿vale? Esta serie, vamos a ver qué tal va, vamos a probar de subir quizá, pues, un episodio, dos, tres, vamos a ver cómo funciona y si veo que os gusta mucho, pues quizá lo seguimos subiendo, no sé si aquí en el canal principal, el primer episodio lo subiré aquí en el canal principal el resto de episodios, si vemos que a lo mejor no tiene tanto seguimiento, pues a lo mejor lo subimos en el canal secundario o si vemos que a la gente le gusta mucho, pues lo seguimos subiendo por aquí, no lo sé, eso dependerá del apoyo que le deis o no le deis y bueno gente, vamos allá, tenemos el nuevo Fórmula 1, tenemos dos opciones para hacer el modo historia, por así decirlo o modo carrera de aquí de Fórmula 1, el piloto, que sería como el modo carrera jugador, te creas tu propio piloto y compites en escuderías reales o lo que podría ser como el modo carrera manager en el FIFA, el modo carrera normal que sería creando tu propia escudería, tu propio equipo de Fórmula 1 y llevándolo al máximo a intentar, pues, ganar en algún momento un campeonato, ¿vale? Yo voy a escoger esto porque tengo ganas de crear mi propia escudería y este año tenemos tres opciones antes de empezar a crear nuestro modo carrera y es que, como veis, tenemos principiante, equipo de medio campo y aspirante al título, o sea, podemos empezar ya con 10 millones y con mucha reputación podemos empezar con 5 millones, que no es mucho, y con 6 de reputación o podemos empezar en la mierdísima, pero esto no os lo recomiendo porque el coche va a ser nefasto y es demasiado difícil. Yo, como no soy tan bueno jugando a Fórmula 1, no voy a cogerme principiante porque no soy tan bueno, así que mínimo tener un, bueno, un poquito, ¿no? Un poquito de cancha, un par de milloncetes para poder hacer algo al principio porque, repito, no soy tan bueno como para... no juego tanto a Fórmula 1, ¿vale? Si fuese el FIFA, pues ya sabéis que yo en el FIFA me cojo el equipo más pocho en cuarta división y no pasa nada, pero aquí en la Fórmula 1, pues, no, ¿sabes? O sea que... vamos a coger el del medio, ¿vale? Equipo de medio campo También os digo que esto mola mucho, el tema de empezar de la nada o incluso el de crearte ya un equipo top, está bastante guay que puedas escoger un poco pero bueno, vamos a coger el del medio y ya está Luego, temporada completa o personalizada, vamos a coger temporada completa con todo el calendario usar los ajustes recomendados o ajustes personalizados Vamos a personalizarlos y, bueno, el tema de ayudas y todo esto yo juego sin ayudas, excepto en frenos antibloqueo y control de detección en medio y los cambios de marcha Luego, reglas y banderas Lo tengo activado, estricto, inmersivo, ¿vale? Esto está bien Opciones de simulación No sé qué nivel tengo este año Yo el año pasado jugaba en 90 de dificultad Este año no sé cómo ponérmelo Entonces me lo pongo en 80 de momento Experto, claro Me lo voy a poner en 80 de momento Si veo que es muy fácil, pues ya, obviamente, pues lo bajamos O lo subimos, mejor dicho Y pondremos más difícil De momento voy a poner en 80 porque como no sé este año si va a estar más difícil o menos difícil Pues ya veremos Luego, estructura de fin de semana Clasificación corta, ¿vale? Y duración media, que sea pues el 25% de la carrera Para que al menos la carrera pues sea un poquito más larga, ¿vale? Y ya estaría, chicos, confirma en ajustes Y ahora, usar iconos de mi equipo Y yo esto no lo voy a utilizar, ¿vale? No quiero que salgan leyendas Si ponemos esta opción Puedes fichar para tu escudería a Michael Schumacher Jason Batten Felipe Massa Bueno, pilotos antiguos Ayrton Senna, etcétera, etcétera Pero yo quiero que sea real, más o menos Y que no voy a utilizar iconos, ¿vale? Es como si, yo qué sé Si empezases un modo carrera y te puedes fichar a Maradona ¿Sabes? En plan, no tiene mucha gracia Vale, comenzar con estas opciones, chicos Vamos allá Vale, vamos a crear a nuestro piloto, señores O sea, nos vamos a crear a nosotros mismos Que también vamos a competir en nuestra propia escudería Y vamos a coger, pues... Este mismo País y región Yo siempre en online me pongo la de Barbados Porque mola mucho la bandera Pero bueno, ya que vamos a hacer el modo carrera Vamos a coger la de Españita Vale, nombre de audio Creo que está mi nombre Creo que Maverick sí que sale Si no recuerdo mal, creo que Maverick salía Ahí está, sale Maverick, tío Es la leche Y el número, pues vamos a poner... Ay, no está el 11 Pues pongo el 97 El año que nací Vale, pues tenemos el piloto creado Vale, indumentaria Vale Casquito Hombre, este casquito me gusta, eh A ver, el mono Ah... Este está bastante guapo, lo que pasa es que es así como raro Yo tampoco lo quiero tocar mucho ahora Ya lo tocaremos quizá más adelante Vale, el nombre del equipo, señores Ya que estamos en Majestic Que es nuestro club de eSports Del cual somos creadores de contenido Pues vamos a poner Majestic Vale Va a ser nuestra escudería 4.800.000 Vale, tenemos Como veis Bueno, no lo estoy tapando Pero arriba tenemos 9 millones, eh Los 5 con los que empezábamos Más los 9 que nos han dado de este... Bueno, más los 4 con 8 que nos han dado, eh Vale, tenemos que escoger motor Vale Podemos escoger un peor motor Para coger mejor piloto O mejorar mejor el tema de mejorar el coche O coger el mejor motor que es el Ferrari Que como veis cuesta 4 millones Vale Nos pillamos el Red Bull Que tiene buen rendimiento Y la durabilidad Bueno, pues ya le iremos mejorando Nos pillamos el Red Bull Es que el Red Bull se ha parado un par de veces El de Checo Pérez y el de Verstappen Se ha parado alguna vez, ¿no? El de Mercedes ¿Se le ha parado el coche a Mercedes alguna vez? Tiene menos durabilidad que el Renault O sea... Me voy a pillar a Mercedes Vale, segundo piloto, señores Tenemos a Oscar Piastri Que este es de Fórmula 2 Y es bastante bueno Yuri Vips Theo Pulcher Jean Darubala Lirin Zendeli Guilherme Samaya Y Ralf Bochum Hombre, tenemos dinero Ya que no nos hemos gastado tanto dinero en el motor Vamos a gastar nuestro dinero aquí Vamos a pillar a Oscar Piastri Que creo que es el mejor De hecho, en ritmo Bueno, está empata con el resto Bueno, no está A ver En experiencia tiene En habilidad es bastante bueno O sea, el tema de adelantamiento Se adelantaría mucho Y en ritmo está bien Pero claro, reflejos y experiencia Poquísima, ¿no? Sí, vas a pillar a Piastri Vale, pues tenemos Nos sobran 5,5 millones, ¿eh, gente? 5,5 millones con estas opciones Así que estamos bien, ¿eh? Y ahora Ahí está El diseño de la escudería, señores Vamos a crear la escudería Con los colores y con todo, ¿eh? El escudo, señores El escudo de Majestic Claro, aquí no va a estar el escudo de Majestic Lógicamente Emblema y parecido ¿Cuál? Es que no hay ninguna M Bueno, este Yo qué sé Me gusta este Vamos a poner este Está bien, chicos No se parece mucho al logo de Majestic Pero el logo está guapo Y creo que queda Bastante bien Los colores del equipo Pues lógicamente Los colores del equipo van a ser este El negro Efectivamente Y el blanco Me gusta Oye, nos ha quedado muy bien En la escudería, chicos Nos ha quedado muy bien la escudería Me gusta Ojo a nuestro coche Ojo Qué guapo Madre mía, señores El coche nuevo Madre mía Majestic Racing Entra en la Fórmula 1 Pof Vale, el balance del equipo Te voy a formar la situación financiera del equipo Gestión de recursos El tema para mejorar el coche Y prestigio Que te da, pues, patrocinios y dinerito Vale Actividades del equipo Vale, tenemos Para poder hacer Diferentes actividades que gastan días Y que nos dan, como veis, mejor Asentamiento para pilotos Vale Tenemos en nivel 2 la aerodinámica Tenemos un poquito mejor la aerodinámica del equipo Eso, eso está bien Vale Tenemos 3,12 millones Creo que no podemos mejorar nada más con esto, ¿no? Eh, no Ah, mira, sí, aquí sí La experiencia de tu jugador Vale Equipamiento Las paradas en boxes Mejoran bastante ¡Ojo! Podemos mejorar las paradas en boxes Ah, mira Control de calidad de durabilidad Podemos mejorar esto, ¿eh? Vale Pues vamos a los libres Para, bueno, para hacerlo A ver, los libres no los voy a hacer nunca Pero bueno, más que nada Para hacer un poco de pruebitas y tal ¡Ojo la intro! ¡Oh, qué bonita la... Qué bonito se escucha de fondo la intro! Vale Muy bien, encantado, Jorge Yo me llamo Jordi también Sí, porque en este... Sí, acabo de llegar a jodería La verdad que la gente lo único que hace es decepcionarme, Jorge O sea, que espero que tú no lo hagas Te mantendré al tanto de todos los datos Vale Vale Eh, informe de sesión Dame un segundo Vale Eh, estrategia de carrera Gestión de ERS Finalización con el circuito La rabia Primero en Australia No, ahora el primero es Bahrain El primero es Bahrain ahora Vale Vamos allá, chicos Sí, escucha muy alto el juego y tengo que bajarlo A ver, yo cuando hablo El juego se baja automáticamente Entonces me deberíais escuchar bien la voz Porque cuando yo hablo Tengo puesto que se baje el juego automáticamente Vale Uy, cómo se va de atrás el coche este Claro, el coche este es pochísimo Esto es como si empezáramos en un equipo de cuarta división El coche es... Nefasto ¿Sabes? Plena de culo, se va de atrás O sea, es de locos Sí, ha perdido mucho tiempo ahí en esa frenada No pongo el volante No, no pongo el volante Poner el volante es un coñazo No estarlo montando y desmontando Ahí, hasta luego Con el calor que hace No tengo muchas ganas de estar girando los brazos La verdad Si fuese en invierno Sí que pondría el volante En verano Con lo que sudo Estarme ahí moviendo encima Girando y todo Bueno, lo hemos hecho bien, ¿no? Bueno Vale, gente Hemos terminado Los libres uno Y claro He quedado primero con medios Entonces vamos a subir un poco la dificultad Porque, claro No teníamos en cuenta A ver, también te digo que mi compañero Oscar Pillastri Ha quedado puesto de un menos 13 O sea El coche nuestro No está mal Creo Creo que nuestro coche está bastante bien Aunque Hay que subir la dificultad Porque, claro Que yo quedé primero ya No, ¿sabes? Hay que subirlo un poco, ¿vale? Así que vamos a subir la dificultad De 80 a 90 A ver qué tal Vale, chicos Estamos en clasificación Nos hemos saltado ya Libres 2 Y libres 3 Así que vamos allá Tenemos 17 minutos Para hacer nuestra mejor vuelta En clasificación hemos subido la dificultad A 90 ¿Vale? Así que debería ser más complicado Que los libres Que hemos quedado primeros Con los medios Así que vamos allá Vamos allá, señores Comenzamos vuelta En 3, 2, 1 Ahí está Vamos Vamos a pasar un poquito Está bien Vale, bien Ahí creo que frenar demasiado Pero bueno Vale, esta curva perfecta Aquí esta curva siempre se me va un poco De adelante Bueno Se nos ha ido un poco de atrás No pasa nada No pasa nada Vale Lo habíamos hecho muy bien Pero Esa curva Un poco tonta Vamos a repetirlo Porque la vuelta estaba siendo buena Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Nadie ha visto nada Vale No sé cómo vamos 1,16 Habíamos hecho 1,31 Antes Vale 1,27 1,29 1,39 Terceros Uff Ojo Es buena vuelta He hecho mejor que antes 1,39 Y aún así no hemos quedado primeros Hemos quedado terceros Vamos a ver cómo están el resto Estamos séptimos ya Hola Hostia Ha mejorado mucho De la máquina De pasar de 80 A 90 de dificultad Mejoran casi un segundo O casi dos Su tiempo La máquina Qué locura Estoy casi a dos segundos De Leclerc Vale Vamos a adelantar un poco El tiempo Nos hemos caído del top 10 Ala, ala, ala Puesto número 15 Estoy por delante de Piastri Eso sí Pero A ver También es verdad que nuestra vuelta Podría haber sido mejor Vamos a intentar Vamos a hacer otro intento Y luego nos guardamos ya Para Hacer el último intento En los últimos minutos Pero Qué locura Qué locura Chaval Mierda Estos Creo que están gastados Fuck He puesto los Neumáticos gastados Tío Con esto no voy a mejorar Soy tonto No he cambiado de neumáticos Nada Voy a volver al garaje Voy a volver al garaje Porque esto no voy a mejorar Y queda poco tiempo Vale Cambiamos neumáticos Y salimos Cuánto tiempo queda Cinco minutos Pista despejada Vale Aceleramos un poco Bueno Este me hace tapón ¿O qué? Bueno No me da tiempo Hacer otra He salido mal He calculado mal Este es mi último intento No me da tiempo Hacer otro ¿Por qué esta chumajera aquí? A mí me lo explica Hostia Me saca A velocidad Qué cagadón Tío Hemos salido delante La recta Me viene bien Porque me da un poco De rebufo Aunque sea de lejos Pero No me joro Tío Bueno Y vete aquí En la mitad de la vista Muy bien Vete Vale Bueno Algo mejoramos No Aquí lo pierdo ¿Por qué pierdo En tracción Tío Nada Pierdo Tío ¿En serio? No voy a mejorar Mejor 11 milésimas Tío Madre mía Pusto número 18 Bueno Creo que nos hemos pasado Con el 90 de dificultad No pensaba yo Que de 80 a 90 Iba a ser tan difícil O sea Vamos a ponerlo Yo creo que en 85 Ni 80 ni 90 Yo creo que 85 Está más balanceado Porque hemos pasado De primeros A literalmente De los últimos A ver Hemos quedado por delante De Piastri Nuestro compañero Eso está bien Pero claro Hemos pasado de ser Los primeros A ser literalmente De los antepenúltimos Que a ver Siendo una escudería nueva También es lo más realista Pero coño No sé Es que mirad los tiempos Vale Parrilla de salida Señores De la primera carrera Ojo de los Ferrari Tú que chetada Macho Los dos delantes Madre mía Pero Rambul detrás Valtteri Bottas Y Russell Valtteri Bottas Y Russell Delante ¡Ojo! Alonso séptimo ¡Vamos Nano! ¿Dónde está Hamilton? Hola Hamilton 11 Chaval Vale ¡Vamos! Ojo al lado de la Tifi Cuidado Riquiardo último ¿Pero qué hace que no está ahí la Tifi? Bueno tú Va A ver Esta deja de carrera Señores ¿Cuántas vueltas son? 14 Y paríamos en la ronda O sea En la vuelta Número 8 Porque llega bien al final El medio Pues vamos allá chicos Comenzamos Primera carrera De este mundial Madre mía En Bahrain Señores Si parpadean Se lo pierden Madre mía Como patina Al principio Qué mala salida Tío Bueno 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 Oye Por favor Oye Por favor Que mata uno por el lado Y el otro me hace la frenada delante Por favor Vamos a respetarnos un poco Al menos no matarnos Al principio de la carrera Por favor O sea Vamos a no matarnos Al menos al principio de la carrera Por favor Os lo pido Un poco de respeto Un poco de respeto En la parrilla Un poco Ala Ya me ha dado al lado Mira el coche Ya me ha dado en el lado Tío Oye Que me he Me he ventilado un par Me he ventilado uno Creo Ah muy bien Pues nada Pues se me ha jodido ya La refrigeración del motor Maravilloso Hostias Hostias Uy que buena Uy hay su noda Hay su noda Hay su noda Hay su noda por fuera Hostias Que me voy No no Su noda por fuera Su noda por fuera Su noda por fuera Ojito Me está aguantando con el Erse ¿Será? Uy la Pero como corren tanto en recta Ola ola Como corren recta chaval Como me aguantan recta Tú Ahora vamos a concentrarnos Para el resto de la carrera Vale a ver Bueno vamos puesto en un 16 Pero su noda se me va en recta Ola ola Lo que se va en recta chaval No tengo nada de velocidad en recta Pues nada Su noda Venga hasta luego Oye Que buen adelantamiento ¿no? No está mal ¿no? Pero es que en recta Mira Oye que barbaridad Como corren tanto en recta Como corren tanto en recta Que barbaridad Como corren tanto en recta Vale vamos a ver Estamos puesto número 14 ¿Alguien se ha ido? ¿No se ha adelantado a 2? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ibamos 17? ¿Ibamos 14? Ala Bueno el derrape tú Hemos adelantado a Wanyu también A Wanyunzu ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eh Coche de seguridad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale coche virtual de seguridad Pero puedo seguir corriendo igual ¿no? Vale Más despacio Más despacio Tu delta es negativa Lo que significa que vas demasiado deprisa Reduce el ritmo Hostia es que lo del delta Es difícil de calcularlo Ya ya no puedo adelantar Tampoco me pueden adelantar a mí Pero es que la gente va ¿Veis? Pero se aceleró mucho Vale Vale ya está Delta positivo Vale se puede volver a competir Perfecto Es que en recta están muy chetados Ala 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 Bueno pues nada Trompón Venga Que tampoco quiero utilizar El flashback siempre Pero Joder macho De verdad Es que me hacen trompos Porque si tío Por la puta cara O sea Este trompo ha sido Por la puta cara Creemos que has dañado levemente El fondo plano Aunque no es nada grave Música Tío Que no es nada grave Música Bueno Hostia, ah, hostia Checo Pérez se la ha metido y Riquiardo Está el último Bueno, vamos a perder el DRS, eh, con Stroll Pérez se habrá chocado, seguramente Ojo, bandera amarilla ¿Qué pasa? Bueno, vale, Stroll Ha tomado por saco Stroll, me gusta Oye, de verdad ¿Qué pasa, tío, en esa curva siempre? Oye, de verdad, tío Que siempre se me va el coche en la misma curva, por favor Que no estoy haciendo nada Por favor Y no hago nada, tío, en esta curva Que se vaya todo el rato, por favor Nada, aquí otra vez que se va Esto es ridículo, eh No, sí, lo estoy notando ya Porque el coche no veas, eh Como de ropa O sea, creo que no me ha girado bien el coche Por lo del fondo plano Que me han jodido al principio de la carrera O sea, esto es ridículo Sí, sí, es que tengo daños en el coche Bueno, bueno Encima se me va este ¡Hostia! La acelerada, tú Que le he pegado Se me ha ido ahí, tío Me ha pegado un trallazo el coche Me ha pegado un trallazo el coche ¡Hala! A tomar por culo, tío Oye, de verdad, macho O sea, lo de que el coche lo tenga dañado Me está perjudicando un montón, tío Porque, no sé, hace cosas muy raras, tío El coche O sea, no sé explicaros el porqué Pero hace cosas muy raras Me pega trallazos de repente O sea, no sé Hace cosas un poco Es que el coche va fatal, chicos El coche va fatal, tío O sea, el coche va fatal, tío Me han jodido eso del fondo plano Y yo no sé qué pasa Pero el coche gira No gira O sea, no sé Hace una cosa muy rara, de verdad O sea El coche hace algo muy raro, tío O sea, es como que no puedo girar a tope Porque si giro a tope Pues... Pues nada El coche se va Es que tengo dañado todo eso, eh Todo lo que está en amarillo Lo tengo jodido Y hay un montón de cosas en amarillo O sea, el coche va de culo Ahora mismo O sea, fijaos cómo está abajo, eh El fondo plano Todo Lo tengo todo en amarillo, tío O sea, fatal Ah, súper raro el coche Y encima creo que el fondo plano y eso Eso no me lo pueden arreglar en el boxeo O sea, que... Voy a estar así toda la carrera Ya, ya, no se puede cambiar Las vueltas en la... O sea, las ruedas en la siguiente vuelta Cambiamos O sea, ritmo tenemos Pero claro, es que el coche En las curvas hay veces que me hacen unas cosas Que... Vale Ahora paramos, eh En esta vuelta Buah Es que ahí noto que me empieza a temblar Y al coche cuando giro Buah Que se me viva el coche para afuera otra vez Madre mía Es que en las curvas de velocidad En las curvas rápidas Madre mía Mira, 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 mira Ahí he tenido que corregir otra vez Yo no acabo la carrera, eh, gente No acabo la carrera, eh Si hago DNF porque me estampo Y reviento una rueda No voy a dar para atrás flashback Ahí sí que no voy a darle Porque... Pero voy jodidísimo Está el coche reventado No sé que me han tocado Bueno, 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 bueno O sea, me iba a ir otra vez ahí, eh Se me iba a ir otra vez ahí Al salir de las curvas Voy... Fatal No, no Es que no puedo darle nada al gas No puedo No puedo, no puedo O sea, no puedo hacer nada Voy a quedar último O sea, es que no puedo Toma Me ha adelantado Jejeje Jejeje Ah Ah, que tienes que darle aquí, tú Hostia Entrada manual Esto no lo sabía, tú Que puedes hacer que vaya más rápido la parada Hala, eso no lo sabía Eso es nuevo En plan Puedes darle a un botón Que si lo haces perfecto La parada es más rápida, tío Qué locura Qué guapo Eso está guapo, eh No he visto el trailer, no No, no Eso no lo había visto, tío Qué guapo Esto mola, eh Al menos hace un poco gracioso, ¿no? El tema de parar Bueno, sigue girando esto de culo Si lo haces en morado es 2 con 2, 2 con 5 Hostia Qué guapo Nah, esto no frena, eh Ni frena, ni gira Esto va de culo, eh Yo ya te he tirado al coche Y guardaba motor Casi, casi Compañero en boxes Es que encima pillaste y me saca Madre mía ¿Me retiro, gente, o qué? Es que no puedo hacer nada O sea, no voy a pillar el de delante Está bien, está en boxes ahora Tengo que ver esta vez detrás Bueno, ahora parece que gira un poco mejor Porque los normáticos ya se han calentado Vale, ahora sí Ahora la cámara, joder, se ve mucho mejor, tú Y ni tiembla ni nada, tú Vale, vale, ahora sí Ahora se ve de puta madre Tío, ahora se ve de puta madre, tú Cómo cambia, eh Oh, Bestapen fuera Bestapen fuera, tú Y Checo también, que estaba el último, ¿no? Bestapen y Checo fuera Lol Oye, ahora mucho mejor, eh, gente Hostia, tengo un poco air, se me ha gastado muy rápido O sea, con la cámara mejora mucho la cosa Ya has cambiado la cámara El ángulo de la cámara y todo Para que se vea mejor Porque es que antes Eh, coche de seguridad en pista Ojo Hostia ¿Qué hago? Soy ginepollas Estoy nervioso Sí, igual que los Red Bulls fueran Bahrain, es verdad, eh ¡Hay carrera! ¡Cambio! No, no cambia, ¿no? Sí, acabo de poner los neumáticos ¿Qué hago? Sí, sí, no adelanto, no adelanto ¿Qué hago? ¿Hago algo? No cambio, ¿no? No hago nada Pero bueno, nos juntaremos todos, es verdad Alcanzar al coche de seguridad Intenta poner blandos Hombre, quedan cuatro vueltas, eh Pongo blandos Pongo blandos, eh Pongo blandos Aunque va a dos vueltas, vale la pena Hombre, todos van con duros y con medios, eh Nuevo Ya nada Es por intentar algo A ver, los medios están nuevos Yo no, yo Los medios están nuevos Yo no lo cambiaría, en verdad Porque tampoco va a cambiar tanto Y el coche va mal igual Ponga medios o ponga blandos No creo que cambie tanto No pierdes nada Hombre, a ver, pierdo un par de posiciones Yo qué sé Es que mi compañero está justo delante, tío Y si adelanto a Piastri Sería muy bueno Pero si pongo blandos Voy a tener que adelantar a Tropecientos Saca, no, no Mejor no entrar Porque se van a recurpar todos ahora Voy a estar más cerca No me sirve de nada, ¿sabes? Si entras, se estira el grupo Tarda más el Shifty Claro Tarda más el Shifty Y no tendré tantas vueltas para remontar O para adelantar O sea que no vale la pena Nada, no vale la pena, gente No vale la pena Si quedasen más vueltas A lo mejor sí Pero no vale la pena Sí, tengo un 12% de desgaste Sobre Hostias Para eso hemos regrupado Encima me he recargado Airs Tengo que se enfriar los neumáticos Ah, bueno Que tiene que venir otros desde atrás La TG tiene duros, eh Y Wan Junzu también Es que pillaste hasta el 14% Lo tengo ahí delante Pero si vamos así Como el trenecito Pues es que es imposible Sería la TG Y Y Y Y Y Y El coche entrando El coche entrando Ahí Ahí la Tifi ¿Qué haces? Ojo Sí, sí, no se puede adelantar, Jorge Ya lo sé, ya lo sé No se puede adelantar, Jorge Ya lo sé Lo sé, lo sé, Jorge Lo sé Vamos Hostia, como corre, tío No lo pillo Nah, nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos Tira para allá la Tifi Venga ya, tío Es increíble, de verdad Es increíble, tío Es increíble cómo se va el coche, tío Está pochísimo el coche ¡Hala! ¡Hala! ¡Asesino total! ¡Asesino total! ¡Piastri, ven aquí! ¡Asesino total! ¡Me la pela una barbaridad! ¡Riquiardo fuera! ¡Venga! ¡Piastri, ven aquí! ¡Hala! Puesto número 15 Hostia, compañero Que te llevo por delante ¡Ah, otro accidente! Sí, claro Porque ya otra vez El coche de seguridad Ya Bueno, aquí se viene Camin Cácer Piastri Lo siento Bueno, lo he pasado bien En verdad Pa' atrás, piastri ¡Hala! Ojo su noda Bueno ¿Ocon ha sido? Que te jodan, Ocon Órdenes de equipo, señores Órdenes de equipo Aquí el jefe soy yo, ¿no? No gira nada el coche, tío ¡Qué barbaridad! Oye, ¿de verdad? ¿Pero por qué frenas ahí? ¿Por qué frena ahí? Hostia, que saltado de curva, ¿no? Se están pegando delante Y Piastri me intenta adelantar Piastri, ¿a dónde vas? A tu jefe no se le adelanta ¡Piastri! La madre que te parió A tu jefe no se le adelanta, ¿eh? ¡Ah, y entra! ¡Ah! Ah, bueno, nada Que se le ha jodido el... Encima ha jodido a mi compañero de equipo, tío Soy bobo, tío Soy gilipollas, tío O sea, se supone que vamos al mismo equipo Y el tío hoy se choca conmigo Pero déjame, hombre Déjame Piastri Es que estaba claro Que esto no iba a salir bien Y me la pela No, no, no Me cargo a mi compañero de equipo Y me la pela Una barbaridad Claro que sí ¿Equipo? ¿Qué es eso? Yo soy... Esto es como McLaren Cuando estaba Hamilton y Alonso Aquí no hay equipo, señores Aquí está Hamilton y Alonso Pues esto es lo mismo Las órdenes de equipo aquí Y nos las pasamos por el forro Que me ha dicho que Piastri es más rápido que yo Me la pela Que me adelante si puede Nada, no voy a adelantar a Sunoda, ¿no? Ni de coña Hamilton y Roswell En 2016 ¿Cómo gira las curvas, tú? ¿Cómo gira las curvas? ¿Cómo se va el coche? De verdad Qué barbaridad No tiene... Tiene aerodinámica menos uno El coche este Y tracción menos tres Qué locura Es que tengo los pontones de los lados hechos mierda A tu compañero de equipo le saco 31 segundos Claro, no te jode No le voy a sacar 31 segundos Aprende, Piastri De tu padre Aprende La próxima Te lo pensarás dos veces antes de adelantarme Va último, hombre, no Creo que me he dado cuenta de que va último Creo que lo intuía No sé por qué llámame loco, pero... Parando boxes después de un shift y car Creo que podría intuir que iba último Y me la pela, me la pela muchísimo Bueno, está peleando con alguien, eh O sea, no va último del todo Va último peleando con... No sé quién De hecho, creo que la ha adelantado ahora Ya no va último Está ahí... Está peleándose con alguien Con Ocon, creo O no sé con qué Lucha de becarios Ocon y Piastri Un poco Vale, gana el Glerk Bueno Hemos quedado puesto número 13 Haciendo un poco de trampitas Pero puesto número 13 Se celebra, chicos Y hemos quedado por delante de nuestro compañero de equipo Bien, chicos Bien Vamos Vamos Yuki Sunoda Piloto del día No, si piloto del día Me ha dado el día Yuki Sunoda Para que no veas Qué pesado Yuki Sunoda, macho Cómo corre el puto coche de Sunoda, macho Cómo corre el coche de Sunoda Es imposible adelantarlo Madre mía Y sin pontones Y sin fondo plano Que se me ha jodido el coche En la primera curva O sea, que no está tan mal, eh No está tan mal Ha ganado Ha ganado Carlos Pero no había ganado el Leclerc Ah, Carlos primero Y Leclerc segundo Y Russell tercero, tú Mira, Carlos está haciendo En el juego lo que no hace en la vida real Ganar Madre mía Vale, a ver cómo ha quedado Piastri Nuestro compañero A ver, vale Russell Alonso sexto Grande Alonso Puntuando por delante de Hamilton Bien Alonso Hostia, Checo Pérez ha remontado Eh, no ha quedado último Verstappen y Ricciardo DNF Ha quedado por delante de la Tifi Bien Piastri Bien, chaval Bien Bueno, hemos ganado algo de prestigio Creo que hemos llegado a un nivel 6 de prestigio Eh No hemos cumplido Lo de la clasificación De superar a nuestro compañero Vale Vale, a ver Eh, vuelta rápida de Pirelli Y aquí nos dicen Eh A ver Evento, nuevo patrocinador Vale Pues vamos a avanzar en el tiempo El team building Subimos un poco de aerodinámica Vale Perfecto Y tenemos un evento En Jedha Y vamos a hacerlo señores Vamos a hacer esto Que esto es lo de los coches De los super deportivos Y creo que con esto Nos dan reputación Para el equipo Y nos dan cositas Así que Así que vamos a ver Tenemos que conseguir Un oro Serían 162 kilómetros por hora Vale Hostia Esta cámara es un poco XT, ¿no? Deu Me he salido Qué bien Maravilloso Espectacular No te puedes salir, tío Joder Joder Cómo derrapa esto, ¿no? La Virgen ¿Cómo derrapa esto? Qué locura Un 48 Horrible Es que la cámara además Tampoco me ayuda mucho Realmente digo O sea Así yo creo que mejor, ¿no? Sí, es un poco Un E4 Speed, ¿no? Pero es que derrapa Una barbaridad Un 57 He hecho Te pareces a mí un viernes por la noche Bueno, hemos hecho bronce Al menos Pero, hostia Es que es muy difícil Es que derrapa mucho Es que derrapa muchísimo Ah, ya está He hecho plata Y ya está Bueno Hemos hecho plata Al menos No, hemos hecho bronce Bueno, gente Pues llegamos al circuito de Llega Pero por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Primer episodio De este modo carrera Como queréis llamarle Con nuestra nueva escudería Majestic Racing No ha ido muy bien al principio Lógicamente el coche Tiene que ir mejorando El coche pues como veis No es precisamente De los mejores de la parrilla Hay que mejorar muchos aspectos Del coche Para que cada vez vaya a mejor También de la propia escudería Hay que mejorar El tema de las secciones Para que, bueno Pues para ir subiéndolas de nivel De momento tenemos en nivel 2 Aerodinámica y chasis El resto todas las tenemos en nivel 1 Y obviamente pues eso se va a ir notando O se lo iremos mejorando durante la temporada Con dinero y con reputación Y con puntos de I más D Para mejorar el coche Así que, bueno No sé qué os parece chicos Si os gustaría que siguiéramos Esta serie en el canal Y que pues subiéramos quizá Pues un episodio Cada un par de días O algo así Dejarme abajo por los comentarios Y si no, pues quizá Si veo que no tiene tanto apoyo Pues quizá lo seguimos subiendo Pero en el canal secundario Que también lo tenéis abajo en la descripción Y pues por ahí me podéis seguir Y si quizá por aquí Pues no tiene mucha No sé Mucho enganche la serie Y no queréis que la continúe Pues quizá lo hacemos Por el canal secundario ¿Vale? Repito Y más que nada ¿Por qué empezamos a jugar también Forma 1? Uno Porque es un juego que me gusta mucho Dos Porque ya sabéis que ahora Trajamos con EA Así que el tema de los juegos de EA Le vamos a dar bastante caña Y tres Porque también viene el veranito El FIFA ya empieza a cansar un poco Y jugar a cosas diferentes Pues oye Está bien También, ¿no? Ya llevamos todo el año jugando FIFA Vamos a seguir jugando FIFA Pero quizá ya no tanto como antes ¿Vale? Así que nada Lo dicho, gente Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Suscribíos si no estáis Y nos vemos en la próxima, chicos Chao, chao